Aquí les traigo las ofertas de CVS para esta semana. Primero tengo las pastas de Kress. Estas están a 3.19. Cuando usted compra dos, le dan 3 dólares en Extra Care Bags. En dos sería 6.38. Utilicé dos cupones de 2 dólares. Estos cupones salieron en el Procter & Gamble de agosto 25. También la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en 6 para pastas dentales. Así que fue un número negativo a mi favor de 62 centavos y me regresaron 3 dólares. Varios freebies o productos gratis disfrazados de cupones. Por ejemplo, tenía un cupón de 3 dólares para cualquier producto femenino. Y este producto cuesta 2.39. Por supuesto, el cupón se ajustó para no darme un excedente, pero lo hizo totalmente gratis. La semana pasada tenía yo un rain check o cheque lluvia para el Kress. Esta semana lo pude encontrar. Estaba a 4.99 y estaba produciendo 2 dólares en Extra Care Bags. Así que utilicé un cupón de 1 dólar que salió en agosto 25. Pagué 3.99 y me regresaron 2. Estos Hershey's Cookie Layer Crunch, olvidé poner en la descripción, pero están a 3.74. Y hay un dólar que la cajita roja está dando a todas las tarjetas. Así que usted pagaría 1.74. Es uno de mis caramelos favoritos. Es muy, muy bueno. Así que vale la pena probarlo. Otro producto gratis es el Edge. Está 2.99. Había en uno de los inserts o en coupons.com un cupón de 1 dólar. También la cajita roja me dio un cupón de 2 dólares para este producto. Así que salió totalmente gratis. L'Oreal está 9.99. No sé si teníamos algún cupón. Yo no encontré ninguno. Pero está produciendo 3 dólares en Xtrucker Bags. Utilicé un cupón de 2 dólares de la cajita roja. Y un cupón que Sibius envió a mi casa de 2 dólares. Pagué 5.99 y me regresaron 3 dólares. Almey, usted tiene que gastar 12 para que le den 4. Cuando usted desgane su tarjeta, usted va a recibir un cupón de 6 dólares. Y es posible que reciba uno más. Yo recibí uno de 6 y uno de 4 en la misma escaneada de la tarjeta. Así que tomé dos de estos desmaquillantes que están a 6.79. Sería 13.58. Utilicé los dos cupones de la cajita roja. Pagué 3.58 y me regresaron 4. One and while tiene que gastar 8 para que le den 5. Este producto está a 7.99. Y la cajita roja me dio un cupón de 3 en 12 o más. Fíjese que tuve que tomar más productos para poder utilizar ese cupón. Pero terminé pagando 4.99 y me regresaron 5. Covergirl, compré 2, le damos 5. Estos productos están a 4.99. En 12 días 9.98. Estos cupones que encontré en la tienda cerca del producto, pude utilizar 2 de ellos. Pagué 5.98 y me regresaron 5. Finalmente, estas tarjetitas de Hallmark están a 1.50. Entonces, sería 3 dólares. Tuve un cupón de 3 dólares en dos tarjetas de Hallmark. Así que me salieron totalmente gratis. Es todo lo que tengo para CVS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!